La Casa Real ha rechazado las declaraciones del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, el ídolo de todos estos de Podemos, un majadero importante que se puso estupendo en una entrevista de televisión y culpó al rey Felipe VI del retraso en su ceremonia de toma de posesión. Le dijo que parecía inaceptable. Era inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Boric, hay que ser muy tonto. Felipe VI lleva toda la vida, desde que era un chaval de 18 años, asistiendo a tomas de posesión de mandatarios americanos. Está harto de hacerlo, siempre de manera ejemplar. Fueron tus servicios de protocolo, la mapache esta que pusiste a controlarlo, tus incompetentes servicios de organización, los que organizaron el desastre. La comitiva del rey llegó tarde porque le tuvieron esperando media hora en el coche sin darle acceso a la ceremonia. La primera no te maltratan, luego te culpan de sus chapuzas. A los chilenos, con este merluzo, les esperan días de gloria, ¿eh? Pero bueno, allá los chilenos.